buenos días buenos días aquí le vamos a vamos a preparar un un chorizo una pizza de chorizo con huevo y quesito encima miren nomás hay para qué para que lo pongan ahí a hacer a cocinar bueno viene prestadito el chorizo para que se coza bien y así nomás ya lo dejamos así nomás empezamos a preparar los los huevitos que se queden bien bien revueltos viendo vueltitos para que salga parejito el guiso así vamos así vamos señores y vamos a echarle sal de cita para que salga bien sabroso antes de cocinar vamos a echar un poquito de pimienta y otra batidita otra batidita y ahora sí señores se me sube más a la mecha aquí que empiece la cocinita vamos a ver si le podemos mover más acá y y y y Gracias por ver el video.